Fórum, el valor del conocimiento. Pues hay en común entre las actuaciones disciplinarias y la actuación penal en que ambas son el fruto de la potestad sancionatoria que tiene el Estado para declarar consecuencias jurídicas negativas en contra de quienes infringan el ordenamiento jurídico. Ahora, para la Corte Constitucional, tanto el derecho disciplinario como el derecho penal pueden ser agrupados dentro del género del derecho sancionatorio, pero ¿qué diferencias existen entre estas especies de derecho sancionatorio? Hay una diferencia muy importante, Giovanna, y es que el derecho penal tiene una función retributiva, rehabilitadora, sancionatoria, por supuesto, pero en cambio el derecho disciplinario tiene como propósito fundamental ya no imponer una pena para mantener el orden social, sino que busca asegurar el buen funcionamiento de la administración pública. Y doctor Correa, ¿cuáles son las diferencias entre las garantías propias del debido proceso aplicables a los procesos disciplinarios y a los procesos penales? Pues es muy importante tener en cuenta que según esta sentencia de la Corte Constitucional, no todos los principios del derecho penal se trasladan al derecho sancionatorio, eso es lo primero. Y lo segundo es que en el derecho penal existen unos tipos cerrados, es decir, unas normas que no admiten un amplio margen de arbitrio o voluntad de opinión del aplicador, mientras que existe en el derecho disciplinario unos tipos que son abiertos, es decir, la posibilidad de que el arbitrio del aplicador del derecho sea el que determine en últimas si la conducta, por ejemplo, es grave en cuanto a la culpa, o si es leve o levísima. Gracias doctor Correa por las apreciaciones y recuerden visitar nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Hasta pronto.